Oye, cuéntame, ¿cómo te ha ido, Flor? Pues fíjate que muy bien, como que... Ay, como que me empecé a sentir mal. ¿Qué tienes? Me empezó a doler la cabeza y cuerpo cortado. De seguro te va a dar gripa. No, pero si yo nunca veo, Flor... ¿Segura? Sí. Bueno, pues no debe ser nada. No, yo creo que no es nada. Pero fíjate que no se ha ido muy bien. Flor, ¿qué tienes? Hasta pareces zombi. Ay, ya sé, me siento muy mal. Trago un súper resfriado. Te dije que te iba a dar gripa. Es que generalmente no me enfermo, pero esta vez sí me siento bien mal. ¿Y ya tomaste agrifen? ¿Agrifen? Sí, agrifen es un antigripal que alivia los terribles síntomas de la gripa. Mira, déjame te doy uno. A ver. Humberto, muchísimas gracias por darme agrifen. Fíjate que ya me siento mucho mejor. Te ves mucho mejor. Solo esperemos que no me hayas contagiado. No.